Que a lo mejor no sé si lo disimulaba, porque fijaros, de repente bailaba y de repente se quedaba como ausente, ¿no? Mirad. Ahí está en el bus, no hay música tampoco, parece que no viene muy a cuento, pero él se contonea con ese ritmo que tienen todos los colombianos que bailan mejor que todos aquí juntos. Y de repente se hacen una foto Marcelo y Casemiro y se le ve que haya acontecido, pensativo, ausente. Yo creo que por un lado está celebrando lo que es un título y él forma parte de, como hay el menor protagonismo que en otras ocasiones, pero forma parte del título. Y luego está mirando esto y dice, me lo voy a perder. Le hacía mucha ilusión esto. Y si está viendo, dice, pues me estoy despidiendo de esta gente. Yo creo que es un poco el punto de feliz fue el título y triste porque tiene que irse. Yo creo que es bastante lógico que a veces, aunque estás celebrándolo y de vez en cuando te viene a la cabeza el joven. Sí, te vienen los flashbacks, ¿no? De los momentos de la temporada, que al final es una realidad. Es que es una pena lo de Javier. Es un pedazo de futbolista, pero es una pena. Pero fíjate la comparativa entre Lucas, que ayer es otro de los damnificados que no se viste, y la de James Rodríguez. Lucas hoy era alegría, fiesta, ya, no, pero mereceo. Sí, pero Lucas ayer lo pasa muy mal. Lucas ayer, cuando Zidane dice en el hotel, Lucas te quedas fuera, a Lucas se le viene el mundo abajo. Ya, pero tienes, James, tienes toda una vida por delante para triunfar en el Madrid, José. Claro, sí. Lo que ha conseguido era un sueño para él también, ¿no está? Sí, pero me refiero, pero... Y él sabe que seguirá jugando más, jugando menos, pero es consciente que va a seguir en el Real Madrid. James hoy se está hoy despidiendo del Madrid. James hoy, cuando Nacho nos ha mostrado la imagen de ausente, estaba viendo esto diciendo, yo esto no lo voy a volver a vivir. Yo estuve el viernes antes del entrenamiento, coincidí dos minutos con James y estaba muy contento, muy contento. Y luego al entrenamiento le vimos muy contento, le vimos feliz. Y James, hoy he hablado con un muy amigo suyo y está hundido. James está hundido. James no se esperaba, no sabía que evidentemente no iba a jugar titular, pero bajo ningún concepto se esperaba que fuera la grada. Y él quería vestirse por última vez con la camiseta del Madrid. Y más en una final. Y si ya te vistes calienta, si juegas un poquito, si ganas, hoy estás más contento porque has participado. Pero yo entiendo a James que se sienta. Aquí es el momento que ayer comentábamos en el chiquito. Que se siente fuera de lugar. La imagen de James pasa por delante, de Zidane se va, y Zidane le llama y dice, ven, y le da un abrazo. Bueno, no engañan a nadie, es una sensación. Sí. No han engañado a nadie. Pero Zidane, Zidane va a buscarle. A mí me parece lo de Zidane, me parece espectacular. Ahora, tal vez te digo, es evidente que Zidane, y eso no pasará por decirlo. Pero lo he encontrado con un feo. Pero no ha creído en James, porque es verdad que el año, no solo este año, es que el año pasado, acordaros, en la final de Milán, aunque está en el banquillo, no juega ni un minuto tampoco. Y pensé apostar por Lucas Vázquez y Disco como revulsivo. O sea, está claro que Zidane, por lo que sea, James no la convencía, y es verdad que la afición lo sabe, por eso la afición también está en el espacio con James, que es un pedazo de pelotero. Pero aquí no encaja, por lo que sea, que se vaya, está, lo pasará. Incluso el abrazo, me decía ahora, Miki, es verdad, cómo abraza Mariano y a continuación cómo abraza James. Normal, es más frío, ¿no? Mira, mira, Mariano, mira aquí, qué abrazo. Bueno, ahora lo hemos tapado, pero... Pero es la realidad que no engañan a nadie, o sea, la relación, al principio, cuando llega en enero Zidane, confía en James, le da siete partidos, cree que le puede recuperar, cree que puede ser un jugador como el de la primera temporada, Zidane cree que le falla en esa oportunidad, y a partir de ahí la relación se diluye, es una relación donde el entrenador sabe que James no está contento con él, y Zidane, pues a partir de ahí apuesta por otros jugadores. Y ese abrazo de despedida es la relación, pero James se despide el día de Sevilla, el Bernabéu. James se despide el día de Sevilla, es un contraste absoluto con la imagen, recordáis, cuando llega Zidane al vestuario del Real Madrid, nombrado, designado, entrenador, como James, se pone de pie, se le encendió la cara, una sonrisa de oreja a oreja, porque era su ídolo, y además dice, joder, viene aquí mi salvador, porque el otro, no había contado, yo no había contado con él, no había contado para él en nada, me tenía prácticamente marginada, ¿no? Pero en los primeros partidos le dio mucha bola, los primeros partidos Zidane, lo puso el titular del intentor, quiso confiar en él que los primeros partidos Zidane, los seis, siete primeros partidos, llega y pone a James de titular, lo intenta, lo que pasa es que la cosa no surge, no hay feeling, en el campo no le gusta lo que ve, y al final le acaban adelantando. Pero en realidad, Isco ha dicho, aquí estoy, sí, 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 y Lucas de Asensio, no, pero no, pero el debate era Isco James en la parte final, además de Lucas, y James era, tiene calidad, bien, la toco, pero Isco, y lo decía el otro día, que él también necesitaba, aunque él se da cuenta que ha crecido también futbolísticamente, pero la evolución de Isco esta temporada es de Chapo, en la pelea, Isco, Isco le ha pintado la cara a James, Isco no había jugado nada en esta Champions, Hasta las seis finales, vale, sí, hasta las seis, hasta las semis, setenta.